bueno la que tal parcero espero que estén muy bien bienvenido a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es samuel carvajal un saludo para toda la gente que me ve en los diferentes países perú el salvador méxico argentina ecuador hay gente que también me venezuela y a toda la gente que me aquí en colombia muchas gracias por el apoyo a gente de guatemala bueno mucha gente de centroamérica y de suramérica están apoyando brutal el canal pero el día de hoy estoy a bordo de una motocicleta de la marca sin esta marca es taiwanesa el país original de la tecnología de estas motos es taiwanesa y bueno ya bastante tiempito ya en el mercado colombiano y ya resto de tiempo más de 60 años haciendo motocicletas son muy teso haciendo motocicletas scooter parceros y ahora se han aventurado por hacer dos cicletas tipo naker de baja cilindrada parceros y bueno viene con esta propuesta aquí en colombia y en varios países la nh x 190 y que ya le hice una moto de ya le hice un vídeo de primeras impresiones de que trae un funcionamiento luces en cuanto a freno cilindrada pero les va a ser un recorderis de que trae la moto la moto es cuatro tiempos parceros es cuatro válvulas la cilindrada exacta de la moto son 183 centímetros cúbicos de una potencia de 18.5 caballos de fuerza 8 mil 500 revoluciones por minuto y tiene un torque de 15.7 newton metro a 7 mil 500 revoluciones por minuto en verdad ya llevan dándola bastante mire que ya hoy hacia la ciudad de cali y fui casi muy lejos fui casi no así que fui hasta uga pero si fui bastante lejos porque quería probar la moto y algo que me gustó bastante es la respuesta en cuanto a yo ha sido el acelerador la moto tiene muy buena salida parceros se combina el torque del torque con la potencia muy bien quiero que vean ahí vamos en quinta la moto tiene seis velocidades vamos en quinta y vamos a 115 117 120 124 en quinta voy sentado bueno por ahí le voy a estar colocando es que estaban construyendo hay un pedazo entonces me tocó frenar por ahí le voy a estar colocando lo máximo que le saqué en cuanto a velocidad final le saqué 135 kilómetros por hora la moto algo que me parece muy bueno es una velocidad obviamente la velocidad que me está mostrando el tablero no sé si sea la velocidad real pongámosle que él es que el tablero no esté mintiendo y le sacamos 130 kilómetros por hora yo soy una persona que mide 180 y pesa más o menos 95 kilogramos es hoy 95 96 kilogramos yo soy una persona un poquito pesada y bueno les voy a recordar les voy a seguir recordando la ficha técnica la moto tiene freno disco en la parte de adelante freno disco en la parte de atrás son discos normales no tienen ninguna tecnología ni sistema cbs ni abs son discos normales y eso es algo que se nota a la hora de frenar bueno el frenado se siente como muy suave la moto a la hora de frenar o sea no frena de una se va yendo un poquito la moto de ahí tengo hundido los dos discos y ya después que empieza a coger como el tema del frenado no sé si es porque la moto está muy nueva sí pero bueno es algo que no me llama mucho la atención en lo personal pero sea la moto frena pero se va un poquito sigue como un poquito de largo se sintiera como si fuera una bs pero obviamente la moto no trae a veces si en cualquier momento si va muy rápido la moto se les puede bloquear se le puede bloquear la llanta y pues los puede hacer caer parceros la moto trae todo led todo full led luces de adelante luces bajas luces altas direccionales esto esto trasero es todo led algo que me gusta bastante y el tablero también es todo led parcero nos muestra en qué marcha vamos nos muestra el kilómetro que tiene la moto el velocímetro nos muestra la hora el indicador de combustible todo digital donde nos muestra la hora si le hundimos un botón nos muestra el nivel de la batería el voltaje la batería algo que me parece muy chévere la moto y las revoluciones por minuto ahí la sube probando a fondo en la moto se limita antes de las 10 mil revoluciones por minuto qué significa esto que antes de las 10 mil revoluciones por minuto toca meterle el cambio si toca hacerle cambio de marcha porque si no la moto se nos va a frenar porque porque la moto es de inyección electrónica para ser otra vez el sistema de inyección electrónica algo que me parece muy bueno que traiga la moto con respecto al tema del consumo de combustibles y que las motos traigan inyección electrónica y no carburadas hace que las motos consuman menos combustible porque porque cada vez que nosotros accionamos el acelerador la moto o los sensores le van a mandar al cuerpo de aceleración la gasolina que necesitamos para esa orden que le estamos dando a la moto parceros bueno parceros y cómo me siento manejando la moto la verdad me siento muy cómodo me siento muy bien el asiento se siente bacano es un asiento ancho a pesar de que yo soy una persona grande me siento cómodo algo que no me gusta o me gustaría que cambiara el diseño de la dirección se siente bien si el diseño de la dirección se siente bien pero se queda como muy corta para mí la dirección debería de ser como por aquí más o menos y para yo quedar bien o sea me parece que está como corta es algo que me parece como que le falta a la moto el tema de la suspensión bueno pues no me metió así por muchos huecos pero pues es normal no una suspensión muy suave para este tipo de motos pero se siente bien hace hace su trabajo en la parte de atrás tiene un mono amortiguador que no es ajustable no tiene modos para poderlo ajustar como traen algunas otras motos algo que también me parece que creo que le falta pero de esto se siente bien la moto ya estamos ingresando aquí a lo que es la ciudad de cali parceros por la avenida primera bueno también quería invitarlos porque porque este primero de noviembre ya usacado este año este primero de noviembre en el centro comercial único va a estar el parcero brian que es el asesor o el vendedor de esta marca que está ubicado en el centro comercial único en el lado de los cines de los donde están los cines ahí están al lado de honda de giros hay puro almacenes de motos ahí va a estar el parcero brian haciendo el test drive de esta moto parceros va a ver test drive el primero y el sábado el primero es viernes y el sábado el sábado es 2 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche va a ver test drive para que vayan y prueben esta moto parceros bueno en la parte del combustible a la moto le caben 11 litros que es algo que me parece muy bueno es buena autonomía son 2.90 galones y la moto con líquidos full pesa 142 kilogramos la moto trae 6 velocidades y algo que me gustan es que vea la moto desarrolla muy buena velocidad dentro de la ciudad o sea hay muy hay muy buena hay muy buena respuesta de cuando la aceleramos y la salida y la moto tiene un sonido bacano o sea no es un sonido así como leve tiene un sonido bacán como aquí y por ahí la estuve probando una pequeña curva sino tampoco hay mucha curva aquí como para probarla como para irme tan lejos pero bueno las llantas responden bien el tema los frenos que le digo que son que son como muy suave a la hora de frenar pero el resto la moto funciona bien tiene aquí miremos a ver aquí tiene pues tiene como buen ángulo de giro a la hora de voltear sí por lo que la moto no trae barras invertidas las motos que traen barras invertidas en la parte de adelante son tiene muy corto ángulo de giro pero ya estamos en halloween allá en alguien en acá abuela bueno parceros bueno otra ventaja de que las de que la dirección sea sea cortica es pasar en medio de los autos no eso es una ventaja pero bueno para mí que soy una persona que mide un 80 me gustaría que fuera un poquito más larga la dirección pero para pasar en medio de los autos que es algo común en colombia parceros de pronto en otros países dirán no este man por donde pasa pero acá es muy común hacer lo quiero que vean o sea la forma de manejar aquí hay mucho tráfico hay muchas motos entonces pasar entre medio de los autos es normal en colombia yo sé que en otros países lo es muy feo pero aquí en realidad la cultura que tenemos ojalá algún día tengamos una buena cultura y alto de aquí todo mundo se atraviesa parceros aquí uno tiene que buscar su lado sin hacerle daño a los demás así es como manejan aquí cada quien busca a su lado sin hacerle daño a los demás bueno por cero el precio o el valor comercial de esta moto en colombia está en 9 millones de pesos con papeles y todo incluido está más barata que la honda así que por ahí estuve viendo que está en 8 millones 999 mil pesos sin papel obviamente con un papel de saldrá por aquí en 97 9 millones 700 saben ya de pronto la gente de otros países las vea y diga a veces esto manera como es que andan por dónde es que se va a meter pero si ese giro ahí es legal ese giro ahí es legal y son unas callecitas de nada aquí en colombia así bueno quiero que escuchen quiero que escuchen que ahí está trabajando el ventilador pero en el radiador que está aquí si la respiración líquida está trabajando bastante fuerte tiene un ventilador en la parte de atrás que está sonando que está haciendo su trabajo bueno parceros la moto trae las defensas ahí está la defensa en la parte de aquí trae la quilla algo que no me gusta es aquí mira donde está ubicado la parte del líquido refrigerante que me parece que no es común una buena ubicación porque se puede golpear y nos puede dañar ese tazo ahí y de pronto puede ser hasta costoso la parte del freno adelante trae líneas blindadas la parte de atrás no la moto trae disco adelante disco atrás no no son abs ni cbs no traen ningún sistema son discos simples mira que el escape no me gusta visualmente pero genera un buen sonido cuando la vamos algo que me gustó en la salida de la moto si se combina el torque y la potencia y algo que me gustó bastante de la moto parceros me gusta el chasis el diseño de la moto está muy bien les decía que la sentía muy cómoda porque miren que el asiento es ancho pero no es muy largo o sea para uno es bien pero no sé si ya con un pasajero llevando a alguien se sienta muy cómodo la moto ahí se activó traje el ventilador en la parte acá tiene un puerto usb que bueno es bueno que lo traiga pero su ubicación no me parece la mejor porque porque es una parte donde cae mucha agua si llueve y este cauchito que lo tapa no sé cuánto vaya a durar sí pues se que cubre bien es impermeable pero no sé cuánto vaya a durar este cauchito ustedes saben sí si quieren ver como más de la moto recuerden que es full de la moto es full de esto vale parceros si quieren ver más de la moto por ahí tengo otro vídeo donde tengo las primeras impresiones de ella bueno la traje hasta aquí está la vía rosa vamos a tratar de ver cómo cada cambio cómo se revoluciona la moto en cada cambio si voy a tratar de agachar un poquito para que se vea bien y vamos a ver cuánto le sacamos entre cambio y cambio esta es como la prueba de velocidad de esa moto en nueve mil resoluciones se limita casi en las diez mil ahí vamos cuarta 100 kilómetros en cuarta 108 110 se me limitó en cuarta se limita el 110 vamos en quinta vamos medio agachado no vamos agachado del tonazo 126 127 en quinta casi los 130 en quinta vamos a meter sexta vamos a planear en sexta 129 130 131 132 vamos mami vamos 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 129 132 133 133 134 casi no brinca la moto casi no brinca la dirección 135 135 vamos mami funde un fondo largo no 135 vamos agachando un poquito vamos 136 muestran las 1 2 meye DM las llantas se comportan bien estuve manejándola hice como tres curvitas y la moto curvea bien no sé si ya con lluvia la moto como se comporte pero en realidad la moto está muy bien muy bien por los parceros de ZIN que ingresen este tipo de moto al mercado colombiano y nada los perceros que la quieran comprar espero que la disfruten Panam muchas bendiciones, éxitos y recuerden que si quieren hacer el test drive día viernes y sábado de esta semana 1 y 2 de noviembre en el centro comercial único va a estar el parcero Brian reciéndolos para que prueben esta moto Panam espero que suscriban que leen like muchos éxitos y 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 Gracias.